Me compré esas argollas que aquí es caricisísimo en oro y es de 18 kilates y allá valía muy barato ¿Cuánto la has comprado? ¿Se la pongo? Hola, ¿qué tal? Aquí ya casi terminando Buenas tardes Buenas tardes Hola Ahí es la entrada de San Antonio No me da ¿Y tiene medio ahí? ¿Y arriba? ¿Para qué serán? 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 Bueno, no falta nada ¿Esta es otro adeno? Sí Pero esta es superior, porque esta tiene medio año No, aquí ya tenía tres Aquí ya está jacuzzi La primera que fuimos a ver Hasta jacuzzi tenía Y esta no tiene arriba Tiene el baño y medio Pero no es que la otra tenía hasta jacuzzi en un cuarto Allá tenía tres Dos baños y medio Aquí el baño y medio El modelo El modelo Mira Es que estamos esperando a Scarlett Que vaya a Scarlett Es que estamos esperando a Scarlett Ah, es ahí Eh... 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 Estas son las de dos ¿La de tres dormitores? Vamos, ya Esta es la de tres dormitores Esta es medio baño ¿Para qué es la información? Debajo de la escalera Hay un pequeño closet Una bodega Ok Ok Yeah That's alright Here we're looking for a condominium These condominiums are two bedroom houses Uh, actually townhouses y todavía están construidas. Por ahí va a ser el sumen pole. Allá van a estar la piscina cuando la construyan. Esta es una de las mujeres que acabamos de ver. Tiene su garaje. Tiene una montaña muy bonita. La diferencia del día a la noche, porque estamos moviendo un barranco viejo que cuesta aproximadamente como 20 mil dólares. Esto cuesta en el doble, pero va a tener seguridad, portón, va a tener un guardia y por todo eso 20 dólares al mes. Este uno, aquí, va a tener una puerta con un guardia. Y todo lo que tienes que hacer es pagar 20 dólares al mes para la maintenance. Tiene una venta, 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 una venta. Claro. Lifeero. This dark. This one we saw the first time. Hola. Este sistema, si uno quisiera hacer eso, o eso, o lo que sea, es en este momento que nosotros estamos a tres, a que lleguen a tres minutos, porque es que este sistema es, o sea, medio, medio año, ok. Este sistema, si uno tiene un cuarto de bathroom en el primer suelo, no tiene un cuarto de baixa, tiene dos, tres de baixa, en el segundo suelo, un cuarto de baixa, con un skylight. Oh gosh, what a breathtaking view right here, can't beat it for $40,000, $140,000, look at this, the difference between night and day, between what we've seen and now, gosh this is beautiful, Yolanda Beto se enamora, this is incredibly beautiful. You get to see the second, got another light on the stairs, another bedroom with a closet, one can closet, another incredible, beautiful view of the mountain from different windows. Cada cuarto tiene su closet, este tiene un jacuzzi en uno de los cuartos que este sería el master bedroom. Yolanda, aparte de tener, besides having another bathroom, she's got three bathrooms, she's got three bathrooms. Beautiful view from the outside, mountain view. La entrada de afuera. La entrada de afuera. Chunk when you are not spends of a 최고 petroleum. Lindo, esas torres quedan así, ya nadie consigue aquí. Esa montaña siempre va a quedar así.